Bueno, señoras y señores, la juez Ana María. Pues empiezo calientita esto, empiezo calientita. No, 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 tire, tire, tire con la juez. Calientita, calientita, calientita. Me gusta la cuestión de mujeres. Señoras y señores. Oye, ¿qué? Mira, eh... No, 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 espérate, espérate, espérate. Este es un programa serio, vamos a tumbar el relajo, ¿ok? Pues aplícate el cuento. Este es un show serio, serio. Señoras y señores, ayer lunes 15 de marzo, aquí en Súper Exclusivo, entrevistamos vía telefónica desde Miami. Sí. Esto, a don Damián Bézil. Bézil, ¿qué habló? Señoras y señores, don Damián Bézil es el hombre que hace escandalosas revelaciones, ¿o qué hizo? De lesbianismo en torno a la doctora Ana María Polo, la presentadora de Caso Cerrado por Telemundo. Nosotros no sabíamos que era loca, pero está bien, pero hizo todo. No, entonces, señores, él mismo dijo, él dijo que él era loca. Él lo dijo ahí. Sí, él lo dijo, y entonces, este, él estaba, está casado todavía con Claudia Patricia Ramírez, que es la esposa y ex productora de Ana María Polo. Y entonces, este, esto, tú sabes que según Bézil, la presentadora, este, doña Ana María Polo, sostuvo una relación con la esposa de él y que actualmente sostiene una relación con una conocida productora. Ay, dípecate. Regresamos después de este corto recinto. No, 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 no. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vamos a ver un videíto, Héctor, un momentito para que le identifique don Damián Bézil. Vamos a ver, adelante don Damián Pon el videíto Ellos me despojaron a mí De todas mis pertenencias Cuando le digo a ellos, estoy hablando De Ana María Polo, de Claudia Ramírez Y de la señora Marlene Cage Que es la productora General del show Caso Cerrado, también Según tengo entendido Y según se sabe en el medio también Es la compañera sentimental De la señora Ana María Polo, ahora Señoras y señores Hoy aquí en Super Exclusivo Vamos a presentar Las fotos exclusivas De la aparente y alegada Amante de la doctora Ana María Polo ¡Qué bollente! ¡Cómo duele! Eso es aquí nada más, ok, para que vean De quién se enamoró torridamente Bueno, bueno, eso es lo que alega Lo que alega don Damián Don Damián Besil Sí, pero eso tiene que ser cierto Bueno, no, no, pero, pero, pero Pero esto Digo Yo no sé, pero Él lo dijo aquí Yo creo que Él dijo Bueno, yo soy gay Yo creo que él es gay Bueno, está bien Esto pasó así, yo creo Ni usted lo dijo Bueno, por eso Él lo dijo Nosotros no nos solidarizamos Eso es así, pero yo en mi carácter personal Exactamente Señoras y señores Aparente y alegadamente La nueva amiguita O la amiguita de hace un montón de tiempo Según dice Damián Besil Es la productora general De Caso Cerrado La señora Marlene Marlene Key Regresamos después de este corto No, no, no Vamos a regresar No olvides eso No, no, no ¿Cómo es? Marlene Key Marlene Key Key es K-E-I De llave Ella es Marlene Llave Llave Señores, vamos a ver la foto Ay, padre Vamos a ver la foto Mírenla Mírenla ahí Vamos, vamos Esa es Marlene Key Esa es la llave La productora general De Caso Cerrado Y aparente y alegadamente Según dice Don Damián Besil La amiguita por mucho tiempo De esta De Doña Ana María Polo Seguimos con más fotos Porque ahí Tengo esto Me enviaron el piata Todo lo que da Señores, recuerden Nosotros no necesariamente Tenemos que solidarizarnos Con las palabras De Don Damián Besil Eso es lo que él dice Eso es lo que la legó y dijo Sí, entonces Todo este escándalo Esto, tú sabes Que salió a relucir A principios de marzo Sí El de las revistas TV y novelas Que fue el que publicó La entrevista Con el convicto Porque él es convicto Él está todavía Seguimos viendo las fotos Señores Arriba De la ciudad Miren, miren Ahí está Déjame ver Le están celebrando Un cumpleaños Yo no sé si es a ella Y entonces A la derecha La de La de la blusa negra Y la de estos Como ¿Cómo se llama eso? Tiene una bufanda Es una bufanda Pues esa es Barlinky Con los diferentes técnicos Y los bouncers Del programa La muchacha La muchacha Que está A la izquierda No sabemos No sabemos Si seguimos A las otras fotos Señores Esto está interesante Esto está bueno Para que la gente Se entere arriba Vamos a seguir Con la foto Mire, ahí está Otros compañeros De la producción No sabemos Si son de la producción O no Y entonces Ahí está Muy bien Marlinky Con la jueza Esa que está Ahora con el circulito Esa Esa es Marlink Pero está Está bien maquilladita Y todo Sí, porque tiene El pelo diferente Esa es a la que Se estaba refiriendo Ayer don Damián Bersil Como que era La supuesta Aparente alegada Amante De la doctora Apolo Sí, correcto Seguimos con más fotos Señores Seguimos con más fotos Vamos a ver Tenemos dos o tres Esto es un Sí, sí, sí Esto es una vitrina Mira, a ver Entonces Ahí está Marlinky Y está pues Ella está haciendo El papel Digo No sé si Un productor O una productora No se supone Que esté peinando Así Se supone Que sea de la persona De maquillaje Que esté peinando Se supone Se supone Pero no Así que Y ahí está pues Mira ella con su escote Y todo Seguro Seguimos Y tenemos otra foto Otra foto más Señoras y señores Así que Nos gustaría que la jueza Ana María Polo Nos llame Para ver Qué es lo que está Sucediendo Sí, pero si tiene que De mentira A ver Sí, que lo demienta A ver Ahí hay un baile Ahí se ve como que Marlene Key Que está a la izquierda Está como bailando Y la jueza Digo No se están bailando juntas Mira No, no, suave Mira no va a ser Ah, pero mira No, chico no Suave, suave Suave, suave A lo mejor Estaban bailando Ese merenga Así que Señoras y señores Qué clase de bochinche Oye esto Elegante la jueza Es una mujer bella Y elegante Yo no sé Por qué Bueno, tú no sabes Por qué No, no voy a decir No, no voy a decir No voy a decir